¿Qué es lo mejor que le podría suceder al Estado español? Lo mejor que le podría suceder al Estado español es que hubiese en Cataluña una consulta y que la consulta saliera a favor de la independencia de Cataluña. Esto generaría una crisis de régimen aún más aguda de la que hoy tenemos y abriría la posibilidad para profundizar en procesos constituyentes en otras partes del Estado. Yo creo que esto es el reto y que es necesario hacer mucha pedagogía en el resto del Estado porque hoy lo que vemos es que el discurso nacionalista, tanto catalán como español, está hegemonizado por parte de aquellos que tienen el poder y que utilizan la cuestión nacional para sus intereses partidistas particulares. En Cataluña el discurso dominante en relación a la cuestión nacional es el de que España nos roba. Y esto es un discurso que es falso. Evidentemente hay un problema con el déficit fiscal, pero en Cataluña tenemos los ladrones en casa. Y son aquellos que están al frente de La Caixa, están al frente de Repsol, están al frente de una serie de grandes multinacionales que se están enriqueciendo con la situación actual de crisis mientras conducen a Cataluña también y a la gente de Cataluña a una situación de bancarrota colectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!